El Teatro de las Marionetas de Salzburgo presenta Hansel y Kretel En el conjunto de artes escénicas Una ópera de marionetas para disfrutar en familia Con más de 20 personajes en escena Boletos desde 200 pesos 31 de octubre y 1 de noviembre De venta en conjunto de artes escénicas.com